hola mi raza qué tal cómo están todos ustedes permítanme cantarles un corrido más de mis composiciones ya está registradito y con este corrido nos vamos hasta Vallecito Zaragoza quiero saludar a toda la familia Mundo Sánchez con este bonito corrido pueden compartirlo con sus amigos ya está registradito y aquí les traigo unas 400 canciones prometidas que tanto les he hablado esperamos a ver cuánto tiempo me llevo para darle fin lleva por título corrido a Víctor Hugo y es fíjese así Vallecito Zaragoza pido que presten sentido la nota de este corrido que le confuse a un amigo ya se nos fue de este mundo diosito lo ha recogido fue en el año 2010 una fecha inolvidable falleció el 20 de junio en el merodia del padre visitaba a su familia con todos él fue amigable Víctor Hugo se llamaba Mundo Sánchez su apellido él vive en ciguatanejo en Vallecito el nacido sus hermanos lo recuerdan desde que él ha fallecido a la edad de nueve años quedó huérfano de madre su padre un agricultor sus hijos sacó adelante con la licencia de Dios Víctor fue buen estudiante muy joven muy joven él se casó con una mujer hermosa una niña Dios le dio es linda como una rosa Valeria Paola el nombre familia Mundo Espinosa lo acompañó mucha gente el día que lo sepultaron a darle el último adiós los que tanto lo apreciaron su muerte fue de repente con gran dolor le lloraron fue en el año 2010 una fecha inolvidable falleció el 20 de junio en el merodia del padre visitaba a su familia con todos él fue amigable el primo adiós los que así Glen fue abonando mi alma me lo stabiliza yo poseeció el 40